En todo caso, a pesar de que todo se planifica bien, los detalles de esta nueva batalla, sin embargo en todos estos procesos hay riesgo, ¿quién puede negarlo? Toda operación de este tipo y contra este mal implica un riesgo, implica un riesgo, ¿cómo se llama? innegable. Tenemos nosotros la dicha, ya lo dije hace rato y ayer en la madrugada, creo que fue el almirante Molero que me lo decía ahí en Maiketía, tenemos patria hoy, tenemos patria. Venezuela ya hoy no es la misma de hace 20 años, de hace 40 años, no, no, no. Tenemos un pueblo, tenemos una fuerza armada, la unidad nacional, si en algo debo insistir en este nuevo escenario, en esta nueva batalla, en este nuevo trance, diría un llanero por allá, bueno, es en fortalecer la unidad nacional. La unidad de todas las fuerzas populares, la unidad de todas las fuerzas revolucionarias, la unidad de todas las fuerzas armadas, mis queridos soldados, camaradas, compañeros, la unidad del ejército, mi ejército, mi amado ejército, el ejército, la marina, mi amada marina. Digo esto porque, bueno, los adversarios, los enemigos del país no descansan ni descansarán en la intriga, en tratar de dividir y sobre todo aprovechando, ¿no?, circunstancias como estas, pues. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? Unidad, unidad y más unidad. Esa debe ser nuestra divisa. Mi amada Fuerza Aérea, mi amada Guardia Nacional, mi amada milicia, la unidad, la unidad, la unidad. El Partido Socialista Unido de Venezuela, los partidos aliados, el gran polo patriótico, las corrientes populares revolucionarias, las corrientes nacionalistas, unidad, unidad, unidad. Unidad. Decía Bolívar, unámonos o la anarquía nos devorará. Solo la unidad nos falta, dijo después, o antes había dicho, para completar la obra de nuestra regeneración. Al respecto, porque no quiero alargar mucho estas palabras, ya son casi las diez de la noche, al respecto, como está previsto en la Constitución, ahí está todo previsto, una vez que se me autorice a salir del país, pues el vicepresidente, el compañero Nicolás Maduro, un hombre revolucionario a carta cabal, un hombre de una gran experiencia, a pesar de su juventud, de una gran dedicación al trabajo, bajo una gran capacidad para el trabajo, para la conducción de grupo, para manejar las situaciones más difíciles, lo he visto, lo hemos visto. ¿Cuántos años tienes tú de canciller, Nicolás? ¿Cuánto, cuánto, cuánto, en cuántas situaciones, en cuántas circunstancias hemos visto, y yo en lo personal a Nicolás, acompañarme en esta difícil tarea, allí hay distintos frentes de batalla, pues queda al frente de la vicepresidencia, de la República, ejecutiva de la República, como siempre hemos hecho, en permanente contacto, pero yo quiero decir algo, quiero decir algo aunque suene duro, pero yo quiero y debo decirlo, debo decirlo. Si, como dice la Constitución, ¿cómo que dice? Si se presentara alguna circunstancia sobrevenida, así dice la Constitución, que a mí me inhabilite, óigaseme bien, para continuar al frente de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, bien sea para terminar, en los pocos días que quedan, ¿cuánto? Un mes. Hoy es, digo, un mes, un mes. Y, sobre todo, para asumir el nuevo período para el cual fui electo por ustedes, por la gran mayoría de ustedes, si algo ocurriera, repito, que me inhabilitara de alguna manera, yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la Constitución, el período, sino que, mi opinión firme, plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que, en ese escenario, que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Yo se los pido desde mi corazón. Es uno de los líderes jóvenes de mayor capacidad para continuar, si es que yo no pudiera, Dios sabe lo que hace, si es que yo no pudiera, continuar con su mano firme, con su mirada, con su corazón, de hombre del pueblo, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su liderazgo, al frente de la Presidencia de la República dirigiendo, junto al pueblo, siempre de la República Bye. No,